¡Hola! ¿Qué tal, Teleparciosos y Teleparciosas? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a les hablar a Cususos en este su canal de fútbol. Teleparciosos y Teleparciosas finalizada la fecha 18 y con los dos descendidos confirmados, en esta oportunidad vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posiciones y, por supuesto, un rápido repaso a los resultados de la jornada de fútbol del fin de semana. Así que, bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Ya arrancamos hablando de la tabla de posiciones y es que el Deportivo Basto es el primer clasificado. El Volcánico llega a 31 unidades y con esto, adicionalmente a los resultados de la fecha, se clasifica por primera vez en la primera posición y, segundo, está Millonarios con 29 unidades, tercero Águilas Doradas y cuarto Once Caldas, los tres con los mismos puntos. Luego, en la quinta casilla tenemos al Atlético Nacional con 28 unidades. El Deportivo Independiente Medellín, al igual que su rival, tiene 28 puntos y el Unión Magdalena, junto con Santa Fe, que cierra el grupo de los ocho, todos tienen las mismas unidades. Mientras Nacional tiene más seis, Medellín tiene más cinco, el Unión Magdalena tiene menos dos y Santa Fe, el de la peor diferencia de gol, con menos tres. Luego, la Mechita, que ya empieza nuevamente a rozar ese grupo selecto, se pone con 27 unidades, seguido del Deportivo Pereira, con 25 puntos. Y ya más abajo nos encontramos al Yuyu de Barranquilla, con 25 puntos, igual que el Envigado. Treceava posición para el Búcaro, con 24 unidades, igual que el Equidad Seguros, con 24 puntos. El Tolima, 22. Jaguares, 19. El Alianza Petrolera, 16 unidades. Patriotas, con 15. El Deportivo Cali, el Azucarero, que nada, que sale de ese 19. Abo lugar, con 13 unidades. Y el Cortuloa, confirmadísimo. Patriotas y Cortuloa, a la segunda división, con 10 unidades. Un registro perverso para el equipo de Corazón del Valle, que será, por supuesto, si los planes siguen igual, el último clasificado de esta fase final, de esta fase inicial, perdón, del campeonato. Y los partidos de la jornada fueron así, desde abajo para arriba. El Alianza Petrolera, cero, América de Cali, dos. Por fin, Yagofal, que hizo gol. Así es, se desvirgó goleadoramente, hablando con el América de Cali, finalmente, después de tantas lesiones. Luego, Deportivo Cali empató con Once Caldas, uno a uno. Empezó ganando el conjunto azucarero. Y el Once Caldas puso las tablas definitivas. Envigado da la sorpresa, entre comillas, y derrota a Yuyu de Barranquilla por dos goles a cero. El conjunto de Comezaña tuvo dos goles anulados, justamente. Y la verdad es que Carlos Baca no está teniendo su mejor rendimiento. Adicionalmente, de que el equipo anaranjado logró hacer un partido bastante superior al de su adversario. Y luego, Jaguares de Córdoba, épicamente, se llevó el triunfo por dos a uno frente a Santa Fe, que terminó con un jugador expulsado. Millonarios que empató increíblemente frente a Patriotas, que el empate no le sirvió debido al triunfo de la Unión Magdalena, pero que la verdad, el resultado es excelente en su vuelta a la segunda división. Luego, Unión Magdalena frente a Deportivo Pereira, terminó en dos goles a cero. La verdad, excelente presentación la del equipo bananero, que no sufrió el compromiso en ningún momento. Y adicionalmente, bueno, pues con esto, teleparseos, teleparseas, vuelve a engancharse a la pelea por entrar a los ocho clasificados. Cortuloa, como ya lo hablamos, descendió frente al Tolima, que ganó un gol a cero. Inclusive, al Cortuloa le metieron una manita, le hicieron la ayuda con un penalti inexistente, que al menos atajó el arquero Cuesta a tiro de Faber Mercado. Y la jornada inició el sábado con el Bucaramanga 3, Equidad 1 y el Pasto 1, Águilas Doradas 1. El Pasto logrando la clasificación con dos jugadores expulsados. La verdad es que Águilas Doradas increíblemente no aprovechó la doble ventaja numérica. Y el Bucaramanga, que con un Sherman Cárdenas inspiradísimo en la segunda mitad nos regaló junto con el equipo capitalino un cierre de partido espectacular. Así que con esto, teleparseos, teleparseas, llegamos al final del resumen. Me encantaría en la caja de comentarios me dejarán todas sus opiniones, qué opinan de la jornada, cómo ven a sus equipos, piensan que el 2023 será mejor o que todo está puesto para que en los cuadrangulares su equipo pelee por el título. Déjenme irlo todo allá abajito, si les ha gustado el video un like, se les agradece enormemente, su suscripción aún más. Y bueno, no siendo más, yo me despido. Chao, chao, teleparseos y teleparseas.